Con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no. Primero no. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que ha dejado a todos con la boca abierta. Una periodista extranjera ha intentado cuestionar las declaraciones de seguridad de nuestro país. Y Claudia Sheinbaum, con su característico estilo firme y sereno, le respondió de una manera que pocos esperaban. Con mucha fuerza que el gobierno del próximo presidente de Estados Unidos está dispuesto a enviar al ejército a México para enfrentar los carteles del narcotráfico con esto de que quiere convertir y hacer que los narcotraficantes sean vistos como terroristas. Mi pregunta es saber hasta dónde está dispuesta la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno a negociar este tipo de temas como de que se permita que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. En la llamada que tuve con el presidente, primero no, en la llamada que tuve con el presidente Trump, hablamos del tema de seguridad. Ahora, él me preguntó en qué le podemos ayudar, por supuesto que en su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo y que en su momento planteó el presidente López Obrador en estos diálogos de alto nivel. Pero yo le expliqué que tenemos un gabinete muy competente coordinado por Omar García Jarfuch, incluso le hablé de su historia de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la ciudad y ahora a nivel federal, del general secretario, del almirante secretario, de la coordinación que estamos haciendo y le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia y investigación respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante y en otros temas. Y estuvo de acuerdo, planteó que le parecía muy bien y que en su momento ya platicaría. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo, incluso con el presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener, pero es importante que nuestro Gabinete de Seguridad tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Por cierto, el sábado que estuve en Monterrey, no, no fue en Monterrey, en otro municipio, no, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante, de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora Viridiana Ríos, Viri Ríos, sí se llama Ríos, sí. Ella es, en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo la considero una economista de primera, analiza también las políticas públicas y le pregunté a ella si tenía datos, de hecho ella hacía una publicación el día de hoy en uno de los diarios, sobre la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y vale la pena mencionarlo, por este tema de las deportaciones, de que se criminaliza a las y los migrantes. Y son datos muy relevantes, porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos, hermanas, héroes y heroínas, a México. Un cuestionamiento que, aunque aparente neutral, parecía cargado de una intención de criticar las políticas soberanas de nuestro querido México. Pero lo más interesante a esto vino después, cuando Claudia, con un tono sereno pero firme, cuestionó indirectamente las políticas estadounidenses que también afectan a México. Es curioso que mencione riesgos compartidos, porque bien podríamos cuestionar los políticos estadounidenses que generan impactos en nuestro país. Esta frase resonó con fuerza, y no solo en la sala de prensa, sino también en todas las redes sociales y medios de comunicación internacionales. Y todos aplaudieron la postura de Chabón. Así se responde, con respeto, pero dejando claro que México es independiente. Siempre quieren que ajustemos nuestras políticas para beneficio a ellos. Bravo Claudia. Estos fueron unos de los comentarios que han resonado después de esta controvertida entrevista. Este momento nos invita a reflexionar sobre la relación entre México y Estados Unidos. A lo largo de la historia hemos tenido colaboraciones importantes. Pero también tensiones. La postura de Claudia Sheinbaum refleja un cambio muy importante. México no es un país que acepte presiones. Sino que, al contrario, uno que exige el respeto mutuo en sus relaciones internacionales. Esto no significa que vamos a cerrar las puertas al diálogo, sino que establecemos límites claros. La seguridad de México no puede ser dictada desde fuera. Y nuestras decisiones deben responder únicamente a las necesidades de nuestro país, de nuestro pueblo. La respuesta de Claudia Sheinbaum también refuerza un mensaje interno. Y es el compromiso con una política de seguridad enfocada en proteger a los mexicanos, sin depender de estrategias dictadas por otras naciones. A nivel internacional, este tipo de posturas refuerzan la imagen de un México que defiende su soberanía. Y la relación con Estados Unidos puede ser, digamos, muy compleja. Pero momentos como este demuestran que podemos tener una voz fuerte y respetada en el escenario global. Amigos, lo que vimos hoy es un claro ejemplo del México que estamos construyendo. Un país soberano, un país firme y con líderes que no le temen en poder defendernos en cualquier escenario. Díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que la respuesta de Claudia Sheinbaum envía el mensaje correcto al mundo? Déjenlo en los comentarios. También recuerden darle like al video y suscribirse al canal y compartirlo con quienes valoren nuestra independencia como nación. Esto es todo y gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!